Paula Portal Esta fue la redacción de Paula Portal, la primera eliminada del Estelar Las Regiones Cantan. La representante de San Felipe, tras competir por su permanencia con los cantantes de Talca y Linares, dejó el programa entre lágrimas, pero agradecida de la oportunidad de mostrar su talento. La primera, es terrible cuando uno es la primera y no se siente la peor. No, pero estoy muy contenta por el trabajo que se hizo acá, por la experiencia. Creo que siempre las cosas pasan por algo y nada, fuera de que da mucha pena dejar a mis compañeros. Estoy muy feliz por ellos. Esa era gala que tuvo nuevamente los mejores talentos de Antofagasta a Punta Arenas, en el Casino Marina del Sol, lugar hasta donde llegaron autoridades de la zona a disfrutar del espectáculo. Me parece espectacular, yo creo que es importante que en la región no nos empecemos a atrever a hacer cosas grandes en todo sentido, en temas culturales, en temas recreativos como este. Así que la verdad que particularmente en este caso me parece que es una tremenda iniciativa, un tremendo esfuerzo de canales regionales y yo creo que va a ser una iniciativa tremendamente exitosa. Una puesta en escena que fue muy valorada. El pasado, los amores, las alianzas, ha penetrado en mi nido, con todo su colorido. Creo que es un acierto, un orgullo para la región del Bío Bío, iniciativas como esta, porque la verdad es que hay talento en regiones y están hoy día acá en Talcahuano. La verdad que creo que todos debieran apoyar con mucha fuerza iniciativas como esta, porque la verdad que nos llenan de alegría. Creo que es para la familia y obviamente que siento siempre a un sentimiento regionalista muy importante, muy grande en la región. Es que nadie se quiso quedar fuera de esta gala de talentos. Cada día se pone más interesante y donde las exigencias del jurado van aumentando día tras día. Como le dije yo a la Paula, ella tiene que considerar un peldaño más de su carrera. Esto no determina nada. Muchos de los artistas han participado, hemos participado en cosas y a veces no tenemos buenos resultados. No solo en competencias, sino con un disco, en un escenario, con un proyecto. Así que hay que seguir adelante. Es bueno también caerse a veces porque uno tiene que saber levantarse. El público también disfrutó de la jornada y con cada aplauso apoyó a sus cantantes favoritos. Es bastante interesante. Es buena la variedad de las voces que hay participando y bastante entretenido. Súper entretenido, buenos cantantes, buena música. Realmente, buen programa. Una jornada que tuvo temas musicales para todos los gustos y donde Césia, nuestra representante, se lució con Hijo de la Luna. El primer lugar no solo traerá el reconocimiento al ganador, sino también este hermoso Suzuki Suite, Gentileza de Derko. Sepa que no solo un participante ganará en las regiones cantan. Usted como espectador, al votar por el nombre de su favorito al 1320 como mensaje de texto, también puede tener su auto nuevo.